Desde hace 40 años nosotros hemos interpretado el fenómeno folclórico de una manera completa. ¿Por qué completa? Porque no es lo mismo una grabación, una animación que interpretar con los instrumentos propios de cada región de México, con la esencia de su interpretación y eso pues nos da el nombre de conjunto porque amalgamamos esa música. En 1977 en el estado de Chiapas se formó el grupo folclórico magisterial, 5 años después, en 1982 se logra integrar como el conjunto folclórico magisterial de Chiapas, siendo desde ese entonces un referente de la danza folclórica en el estado. La escenografía con el vestuario y en realidad con la parte teatral de la danza folclórica y todo eso nos da la denominación de conjunto, es decir, una forma ambiciosa de presentar el fenómeno folclórico con la idea de que no nos digan solamente qué bonito bailan, qué bonito brinquen, qué bonito zapateo, qué bonito se escuchan. No, no, el folclore mexicano lleva un contexto. Este conjunto lleva más de 40 años representando a Chiapas en diferentes partes de México y del mundo. Eso nos autonombramos también como un recorrido didáctico porque la gente al llegar a nuestro evento de alguna manera sale aprendiendo algo de nuestro querido México y sale orgullosa de haber nacido en México porque somos una potencia cultural en el plano de la música, de la danza a nivel mundial. En este caminar se han encontrado con muchísimos retos ya que son una agrupación independiente sin recibir recurso alguno de parte de alguna institución cultural. Lo que ocurre con cada grupo cuando es independiente, desde el lugar en que se va a ensayar, desde los recursos, el vestuario y haciendo toda una magia para poder subsistir y para poder adquirirlo, buscar mil formas porque muchos grupos al calor del entusiasmo se forman pero hay que ver cuánto dura, ¿no? Por eso yo digo que somos un fenómeno porque siendo independientes desde hace 45 años hemos estado vigentes, hemos sido una representatividad de Chiapas y de México a nivel mundial y en nuestros estados de la república sí notamos que hay un apoyo directo, una preocupación para que las tradiciones del estado se difundan para que se reconozca a través de esa esencia que es de cada mexicano, de cada lugar. En Chiapas hemos tenido poca, poco apoyo. Todas estas presentaciones a escala internacional han sido costeadas por ellos mismos, demostrando un verdadero amor al arte. Los viajes internacionales los hemos costeado por nuestro propio pecunio y eso tiene mucho mérito y en realidad nos da también valor para ello. Realmente mucho amor al arte porque pues desde mi persona no tenemos sueldo, los bailarines cubren muchas, muchas, muchas partes de los gastos y pues como somos maestros no tenemos tampoco grandes sueldos, también hay estudiantes, ¿no? Entonces, pero los mueve a los padres de familia seguramente y a los maestros en sí esa pasión. Esta agrupación ha preparado un espectáculo para conmemorar su aniversario como el Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas. La gala se celebrará este sábado 22 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez. En este sábado, 40 años con música en vivo. Nosotros no hemos utilizado un cassette, no hemos utilizado un disco, hemos utilizado siempre la interpretación de la música en vivo y eso también tiene un éxito porque nos esperamos en el Teatro de la Ciudad. Es un momento como para compartir con toda la familia, un espectáculo sano, un espectáculo desde que inicia. No tenemos más que un intermedio de cinco minutos y eso es muy helado, muy dinámico, como lo establecemos siempre, ¿verdad? Para que el público no tenga oportunidad de facilitarse ni siquiera un tantito, sino que siga con mucho interés el desarrollo de todo el programa. Para Alerta Chiapas, Erick Chendomí. ¡Gracias! ¡Gracias!